Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día domingo 8 de agosto y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Ruth capítulo 1, Hechos capítulo 26, Jeremías 36 y 45 y el Salmo 9. La reflexión de Por amor a Dios volumen 1 viene de Ruth capítulo 1. Difícilmente encontraremos en las escrituras una figura más atractiva que Ruth. Es Moabita, vive en tiempos difíciles y se enfrenta a su propio profundo duelo. Ella y otra Moabita, Orfa, se casan con dos inmigrantes recientes llamados Malón y Kelión. Estos dos hombres y sus padres habían llegado al territorio Moabita para escapar de la hambruna que acechaba su pueblo Belén. Pasaron unos años y el padre de estos hombres, Elimelech, murió. Luego también murieron Maglón y Kelión, de manera que quedan las tres mujeres, la suegra de las Moabitas, Noemí, y las dos Moabitas, Orfa y Ruth. Cuando Noemí se enteró de que se había acabado la hambruna en su tierra, la razón principal para haber emigrado a Moab decide volver a casa. Las familias solían trabajar en relaciones de clanes extendidos. Allí cuidarían de ella y el dolor de su soledad se mitigaría. Con sabiduría anima a sus dos nueras a que se queden en su propia tierra con su pueblo, idioma y cultura. ¿Quién sabe? Con el tiempo hasta podrían conseguir nuevas parejas. Ciertamente no podrían esperar que Noemí se les produjera. Así Orfa acepta el consejo y se queda en Moab, y no se sabe nada más de ella. Ruth, sin embargo, se aferra a Noemí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque dondequiera que tú vayas iré yo, y dondequiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tú Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Incluso se amenaza a sí misma con una maldición. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ruth no tiene la intención de parecer heroica. Sencillamente estaba hablando con el corazón. Había alcanzado una fe genuina y consistente en Dios, el Señor durante los diez años de su matrimonio. ¿Qué clase de lazos sólidos y sutiles se habían forjado entre Ruth y los miembros israelitas de esta familia extendida, y en particular entre ella y Noemí? Nuestra cultura suele bromear acerca de las suegras, pero muchísimas son asombrosamente desinteresadas y establecen relaciones con sus nueras que son tan profundas y piadosas como las mejores entre madres e hijas. Así parece ser aquí. Ruth estaba dispuesta a abandonar a su propio pueblo, cultura, tierra e incluso religión con tal de quedarse con Noemí para ayudarla. No podía saber que al tomar esa decisión pronto acabaría casada otra vez, y menos aún que ese matrimonio le haría formar parte del linaje, no solo de la impresionante dinástica davídica, sino del rey supremo que surgiría de ella siglos más tarde.